HCH desaparecidos Jonathan David Flores La última vez que se comunicó con sus familiares, dijo que iba rumbo a Estados Unidos. Si usted sabe del paradero, puede llamar al 3151-2090. Los familiares de Francisco Medina están muy angustiados, ya que desde el pasado mes de enero no saben nada de él. Si usted tiene información, puede llamar al 96-9757-11. Desde el pasado 15 de enero, los familiares de Sarai y Isabel Bautista no saben nada de ella. Ella tiene 15 años de edad. Si usted la ha visto, puede comunicarse al 9707-8575. Desde la Divina Providencia, reportan la desaparición de Irving Fonseca. Sus familiares aseguran que él está enfermo y necesita sus medicamentos. Si usted lo ha visto, puede llamar al 95-4301-86. Él es Manuel Ernesto Rodríguez. Sus familiares no saben nada de él desde el pasado 2 de enero. Si usted cuenta con información, puede llamar al 99-5474-01. Desde el pasado 31 de enero, reportan la desaparición de Richard Chayán Salvador, de 26 años de edad. Sus familiares aseguran que fue raptado cuando laboraba en el rapidito Ruta Pedregal-El Centro. Si usted tiene información de él, puede llamar al 96-99-5753. Si usted necesita ayuda de nosotros en la sección, puede enviar la información vía WhatsApp al 9846-1836. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcial Lanza.